¿Qué tal queridos amigos? Una feliz noche para ustedes, un abrazo cordial a la distancia. El Pastor Quillono para platicar con ustedes sobre el poder de la oración. Y es que el poder de la oración está al alcance de todos nosotros. Es nuestro privilegio orar al Señor y todos los tesoros de su omnipotencia están accesibles en total apertura para nosotros. Lo que nos hace falta, Él lo proveerá. Si te hace falta fuerza para vivir, Él te da la omnipotencia de su poder para poder vivir su voluntad. Si te hace falta sabiduría, Él te da toda la sabiduría del cielo a través de la oración de fe. Que Cristo ha ganado acceso por medio de su sangre hasta el trono mismo de Dios. Es nuestro privilegio usar ese poder para llegar a ser canales de bendición al mundo. No hacerlo sería hacer un robo a Dios, robar las bendiciones que Dios quiere compartir al mundo a través de nosotros. Hoy hablaremos con un misionero que ha sido en diversos puestos de trabajo y está con nosotros para platicar sus aventuras de fe en oración. Quédate con nosotros. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Un Momento de Paz. No orar es como denigrar las bendiciones de Dios para nuestra vida. No orar es como decirle a Dios, no, no te necesito, no necesito de ti. No orar es chasquear a Dios y dudar de su amor. Porque mediante la oración de fe que ha ganado Jesús a través de su propio sacrificio, de su resurrección e intercesión en el santuario celestial, Dios nos da acceso total a su omnipotencia para vencer toda debilidad de carácter, todo vicio y toda debilidad de en todo sentido, todo desánimo. Dios ha provisto sus poderosas promesas para alentar nuestro futuro y nuestro presente. Dios, a través de la oración de fe, ha abierto todo el poder de su propia presencia para consolarnos. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un gran amigo. Y de esto vamos a platicar con nuestro invitado de esta noche, Marcos Castro. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación, Esteban. Es un privilegio estar aquí. Gracias a este programa por la invitación. Hablar de la oración es siempre algo muy conmovedor. Sin duda. Es algo muy fascinante también, porque cuando uno entra a la atmósfera divina a través de la oración, uno se desconecta del mundo este que nos cansa, que nos enferma, que nos enfada, y que nos hace desear el cielo cada vez más. La oración abre la puerta para estar en la presencia del Señor y es posible ver milagros después de orar. Así es, Marcos. Cuéntanos algo de ti para que nos familiaricemos. Bueno, yo soy exalumno de esta universidad, del seminario teológico de aquí, de la universidad también. Estudié un par de años también aquí en la antigua Escuela de Música, que antes estaba en este edificio, donde Dios me fue guiando. He sido pastor de iglesia, he estado en el campo mundial, también serví un tiempo en Australia. Cuando era alumno aquí, fui enviado para allá. Últimamente he estado desarrollándome en el área de evangelismo. He estado predicando, donde recibo invitaciones, voy a predicar. Y me gusta mucho la libertad que da el evangelismo y los milagros que se ven cuando uno hace lo que Dios nos pide que hagamos desde el púlpito o desde un trabajo personal. Es maravilloso. Sin duda alguna, Marcos. Tú naciste en un hogar cristiano y has visto el proceso de cómo ha cambiado tu concepto de la oración. ¿O naciste en qué tipo de hogar? Nací en un hogar católico, pero yo conocí la iglesia adventista desde los ocho años de edad. Mi hermana Millie, que trabaja aquí, fue la que me llevó a la iglesia la primera vez. Y entonces, a raíz de eso, los demás miembros de la familia empezamos a aceptar el mensaje, ¿no? Y las nuevas generaciones lo hicieron también. Pero soy adventista desde los ocho años, así que puedo decir que he sido adventista toda mi vida. Y doy gracias a Dios por eso. Pero mi hogar era originalmente un hogar católico. ¿Y la oración ha variado en tu concepto? Claro, claro que ha variado y he visto la mano de Dios a través de la oración. Hay muchas experiencias que uno al caminar en esta vida cristiana, no solo como pastor o evangelista, sino el simple hecho de ser miembro de iglesia, lo hace a uno testigo de la mano de Dios, del poder que tiene Dios. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante en la licenciatura en música, aquí en este edificio que antes era la escuela de música, justo en ese pasillo donde veníamos caminando hace un momento, Dios hizo un milagro en mi vida. En ese pasillo. Me hacían falta el equivalente a 300 dólares para poder inscribirme ese semestre. Y yo no tenía más dinero. En aquella época, 300 dólares. En aquella época y en esta, creo, 300 dólares son 300 dólares. Pero lo platico en dólares por la siguiente razón. Salí al pasillo muy preocupado. Y en el pasillo me encuentro a nuestra muy querida maestra Ruth Ann Wade. Y digo muy querida porque es una de las maestras favoritas aquí. Y me encuentra y me dice, Marcos, ¿qué es lo que pasa? Se te nota en tu semblante que estás preocupado. Y yo le platico y le digo, maestra, es que me hacen falta el equivalente a 300 dólares para poder matricularme y estar en paz, por lo menos este semestre. Y la maestra, güey, abrió los ojos así y me dijo, 300 dólares. Y le digo, sí, 300 dólares. Mira, me dijo, acabo de hablar hoy en la mañana con una persona, amiga nuestra, de su esposo y de ella. Y me dio 300 dólares y me dijo, úsalos para ayudar a algún alumno en necesidad. Y mira, dijo, no se acaba el día todavía y ya encontré al alumno en necesidad. Justo 300 dólares. Así que ella me dio el dinero, yo fui y lo puse ahí en la cuenta y ya tuve el semestre pagado. Fue un milagro que Dios contestó en ese momento, en ese mismo día y de una forma maravillosa. Fíjate que me hace recordar cómo Dios, antes de que tú clames, ya está la respuesta. Ya está la respuesta. Dios conoce lo que nos pasa y ya tiene la respuesta exacta a tus necesidades, aún antes de que tú clames a Él. Eso es fantástico. Eso es fantástico. Dios conoce nuestras necesidades porque Dios nos permite pasar por el proceso de la oración. Porque es un fortalecimiento del carácter y de nuestra confianza y dependencia de Él. Pero Dios conoce nuestro corazón también, que Él sabe mejor que nosotros lo que queremos. Nos conoce también mejor que ni nosotros mismos. La oración es sin duda, Esteban, un reflejo de nuestra relación con Él. Entre más oramos, nuestra relación con Él es más íntima. Entre menos oramos, nuestra relación es esporádica, es distanciada. Yo creo que entre más oramos, la relación con Dios se fortalece. Yo quisiera compartir un texto brevemente contigo y con los que nos están viendo. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ese es el secreto de orar. Nosotros tenemos la libertad de venir a la presencia del Padre, exponer nuestro caso, nuestra petición, ponerlo sobre la mesa. Pero la oración que realmente tiene efecto, Esteban, es aquella que deja la puerta abierta para que la voluntad de Dios sea hecha. Y muchas veces la voluntad de Dios no encaja con lo que nosotros queremos. Pero siempre la voluntad de Dios será lo mejor para nuestra vida. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros decimos, Señor, mira, tengo esta necesidad, necesito 300, 500, 1000 dólares para estudiar. Pero que sea hecha tu voluntad. Esa fue la forma como Jesús oró en el Getsemaní. Y esa es la forma como los hijos de Dios deberíamos de orar. Siempre dejar la puerta para que la voluntad de Dios sea hecha, aunque esa voluntad quizá muchas veces no va a ir de acuerdo a lo que nosotros estamos pidiendo. Sí, porque en última instancia, Él ya conoce mucho mejor que nosotros lo que nos pasa, lo que necesitamos. El asunto es que nosotros no conocemos exactamente qué es lo que Dios quiere que hagamos muchas veces. Aunque lo podemos saber, pero quizás no tenemos la fuerza para hacer su voluntad. Estamos limitados, nos confundimos, nos sentimos solos, a veces desanimados, a veces sentimos que no vale la pena seguir adelante en el camino de Dios, que prácticamente está solo. Pero no sé cuántos sentimientos albergan al ser humano que nos confunden y nos hunden en nuestras propias emociones. Cuando no deberíamos más que precisamente que orar, porque al orar nuestro centro dejamos de ser nosotros. Exacto. Y se convierte Dios en el centro. Exacto. Y sabes que ahí yo quiero juntar una idea con lo que estás diciendo. Cuando nosotros oramos, como dijimos al principio, entramos en una atmósfera divina, en una atmósfera que está separada de la tierra. Pero cuando nosotros oramos en una oración de intercesión, nuestro espíritu es fortalecido. Amén. ¿Verdad? Cuando oramos no solo por nosotros, sino por alguien en necesidad, la fuerza de la oración es increíble. Mira, allá en nuestra iglesia en Los Ángeles, tuvimos un caso de una hermana de la iglesia, una hermana joven, una pareja joven. Ella, su esposo y una niñita de cinco años. Y ellos muy activos, jóvenes, con mucha energía, deportistas, les gustaba hacer ejercicio y una pareja muy viva, muy alegre, muy amada, muy querida en nuestra iglesia. Un día nos despiertan con la noticia, nos llaman por teléfono para decirnos que ella, nuestra hermana Mari, había tenido un derrame cerebral. Y entonces eso conmocionó a la iglesia muchísimo, imagínate. Y con una niña de cinco años, el esposo desesperado. Entonces a mí me tocó hablarle a la iglesia en un día de culto y decirle, hermanos, esta es la situación. Una hija de esta iglesia, una mamá joven, amada por esta iglesia, tiene esta situación de derrame cerebral. Necesitamos orar por ella y su familia. Marcos, yo quisiera que en medio de esta historia tan fascinante de oración, hiciéramos la invitación a nuestros queridos amigos que nos ven y escuchan del otro lado de la pantalla, ¿verdad? Allí donde estés, para invitarte a enviar a este programa tus pedidos de oración. Y también, ¿por qué estás agradecido o agradecida a Dios? Porque Dios ha hecho maravillas por ti. Da testimonio y glorifica a Dios. Este programa es para eso, para que tú glorifiques a Dios. Y entre todos, cerremos filas para que el enemigo pueda retroceder ante su ataque en el mundo. Y la luz del evangelio pueda inundar todos los corazones que son tocados por la palabra de Dios. Así, te invitamos que en estos momentos envíes tus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla o tus agradecimientos. Recuerdan que hay un grupo de hermanas guerreras de la oración que interceden por ustedes. Pero la idea principal es que todos oremos los unos por los otros. Porque en esto creo que todos podemos interceder, como lo hicieron en la iglesia. La oración de intercesión tiene mucho poder. Esa iglesia es Panamericana en Los Ángeles. Cuando enfrentamos esta situación, le dije a la congregación, Tenemos que levantarnos en pie de guerra. No los estamos invitando a orar y como muchas veces se hace, Ah, sí voy a orar y se nos olvida, no lo hacemos o lo hacemos muy débilmente. Entonces motivamos a la iglesia y le dijimos, tenemos que levantarnos en pie de guerra. Y comenzamos a orar. Y las guerreras de oración y guerreros de oración que siempre hay en las iglesias, se presentaron en el Hospital General de Los Ángeles, hicieron guardia toda la noche, orando en la sala de oración, en la sala de espera. Estaban testificando a todos los demás ahí por las oraciones que se hacían ahí. Pasaron los días, Esteban, y recibimos la primera buena noticia de que Mari estaba reaccionando positivamente. Pasaron otra vez las semanas y los días y seguíamos en cada culto, miércoles, viernes, sábado de mañana, sábado de tarde en Sociedad de Jóvenes, los jóvenes de la iglesia orando por esta hermana. Cuando recibimos la siguiente buena noticia, de que ya había abierto los ojos y empezaba comenzando a hablar. Amén. Y seguíamos orando en pie de guerra. Y hago énfasis en la expresión pie de guerra porque cuando Satanás ataca a los hijos de Dios, es nuestra obligación. Como miembros de iglesia, como hermanos y familia en la fe, levantarnos en pie de guerra contra el enemigo, utilizando la armadura de Dios y la oración como nuestra espada. Y entonces seguíamos orando hasta que recibimos la buena noticia de que Mari había sido dada de alta. Amén. Después de que los médicos habían dicho que posiblemente ella no iba a sobrevivir. Y después de ver el milagro de Dios a través de la oración y su iglesia orando, vimos pues el milagro de que Mari estaba totalmente recuperada y ahora ella ya tiene meses de regreso en su casa, atiende a su marido, cocina para ellos, atiende a su niña, y pues es una mamá otra vez de regreso en sus actividades normales. Pero porque Dios hizo el milagro. Amén. Dios hizo el milagro porque su iglesia ora. Porque la iglesia intercedió por ella. ¿Cómo lo hizo la iglesia con Pedro cuando estaba encarcelado? Exacto. La inminente muerte de Pedro al siguiente día iba a acontecer. Pero la iglesia se unió en oración, en ruego. Y Dios envió a su ángel y lo liberó. Dios es fiel a su iglesia, a los creyentes que se unen para orar. Él ha prometido que si creemos y nos ponemos de acuerdo, Él cumpliría sus promesas con nosotros. Amén. No dudemos. Amén. Nunca dudemos de eso. Dudemos de nosotros, pero nunca dudemos de la palabra, de la promesa empeñada que tiene Dios porque Él no sabe fallar. Amén. No sabe mentir. Yo creo que este momento histórico que estamos viviendo con esta pandemia tan terrible es el momento especial para que la iglesia, todas las iglesias y congregaciones se levanten en pie de guerra. En pie de guerra. En oración de intercesión unos por otros. ¿Cuántas familias no están sufriendo por la muerte de un ser querido por causa de esta pandemia? Recordamos con mucho cariño a la familia Guadi, a la familia Balboa, a la familia Arroyo, a la familia Guzmán. Personas muy amadas en nuestra comunidad. Y fíjate que eso me hace recordar a mi padre. Y esa es la tercera forma de oración, otra forma de interceder. Mi padre no aceptó el Evangelio durante sus años fuertes. Aunque fue simpatizante de la iglesia y la gente lo conocía, vivió en esta comunidad de Montemoreos muchos años. Ya a sus más de 80, 84 años, él pues tuvo Alzheimer, demencia senil. Y él pues incluso dejó de hablar porque después se descubrió que tenía inicios de cáncer de garganta que ya no le permitió hablar. Pero fíjate que en esos años, en ese momento, pues cuando mi padre estaba muy débil en su salud, lloraba y le decía al Señor, Tú puedes hacer un milagro. Mi papá ya no puede hablar, no puede caminar, tiene Alzheimer, demencia senil, está muy deteriorada su salud. Pero Señor, Tú puedes hacer un milagro. Lo único que te pido antes de que lo lleves al descanso, es que en su debilidad mental, le permitas que te acepte. Y yo decía, no sé cómo le vas a hacer, médicamente es imposible, humanamente es imposible, pero Tú tienes poder. Solo te pido que en su debilidad mental, Él te acepte. Y entonces, llévatelo, llévalo al descanso. Porque en última instancia, lo que queremos todos, es la vida eterna en Cristo Jesús. Claro que sí. Porque de todas maneras, vamos a descansar, pero queremos que Dios pueda actuar en nosotros, para que la gloria de Dios brille, y podamos tener la esperanza bendita en la resurrección. Y eso es lo que Tú quisiste lograr en Tu Padre, en oración. Y esa es una de las bendiciones de orar, con fe y con fervor, con fuerza, en pie de guerra otra vez, nos da la seguridad de la victoria en Cristo Jesús. ¿Verdad? Que es lo que, al final la muerte no importa, sino ir al descanso, confiados en que seremos levantados cuando Jesús venga. Entonces vino el pastor Juan Ramón Ondal, otro hombre amado y querido de nuestra comunidad, que descansa en el Señor ya, papá de nuestro querido Julio Ramón. Él vino al departamento donde vivían mis padres, donde yo vivía con ellos también, aquí en Montemorelos, y vino a ungir a mi papá. Y él entró a la casa, y nos rodeamos a mi papá todos, mis hermanas, mi mamá, mis sobrinos, yo. Y entonces, mi papá sentado en la silla de ruedas, el pastor Juan Ramón Ondal se aproximó a él, le hizo las preguntas que se hacen en el ungimiento, si acepta a Cristo en su vida, si acepta la salvación en Cristo Jesús, lo que ya conocemos. Y mira, cada vez que el pastor Juan Ramón Ondal hacía una pregunta, mi padre asentía con la cabeza. Y a mí eso me impactó. Y le hacía alguna otra pregunta, y mi padre asentía con la cabeza. Y decía, Señor, ¿qué está pasando aquí? Entonces, el pastor Juan Ramón Ondal nos invita a arrodillarnos para orar. Nos arrodillamos. Yo estaba recargado en la puerta para entrar a la recámara, pegado a la sala, y me arrodillo y me agarro del marco de la puerta. Y empezamos a orar. Él oró. Y yo dije dentro de mí, yo tengo que ver esto. Tengo que ver qué está pasando en la vida de mi padre. Porque yo he estado orando, porque mi padre lo acepte, acepte a Cristo en su debilidad mental. Y yo abro los ojos. Yo soy un hombre que cree en milagros, la verdad. Amén. Y no me da vergüenza decirlo. Cuando yo veo el rostro de mi papá en esa oración, en ese pequeño departamento, él estaba con los ojitos abiertos y sonriendo. Y nos veía todos así, sonriendo. Y el rostro de mi padre, Esteban, estaba iluminado. El rostro de todos nosotros no estaba, pero el rostro de mi padre estaba iluminado en ese momento de oración. Y sabes una cosa, yo tuve miedo. Y volví a cerrar los ojos de miedo. Y yo dije, yo pensé, eso te pasa por andar abriendo los ojos en la oración, ¿verdad? Entonces, cuando el pastor Juan Ramón dice en Jesús, Amén, yo abro los ojos espantado, un poco nervioso, y entonces veo que el rostro de mi padre ya está normal como cualquiera de nosotros. Para mí eso impactó mi vida de tal modo que me dio la seguridad de que Dios había respondido, había contestado mi oración, que mi padre había aceptado a Cristo Jesús en su momento débil mentalmente. Treinta días después, mi padre fue al descanso. Pero yo tengo la seguridad de que mi papá estará entre los redimidos por lo que yo vi en ese momento de ungimiento. Amén, amén, amén. Yo creo en milagros, sí. También nosotros creemos en milagros, ¿verdad? Todos nosotros oramos porque el milagro más grande es la transformación de nuestro corazón. Amén. Por eso, en estos momentos, vamos, mientras escuchamos el canto, no se puede ocultar. Vamos a enviar nuestros pedidos de oración y agradecimientos a este programa para darle a Dios la gloria que su nombre merece. Escuchemos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Me levanto, recordando que de Egipto me has sacado que haces hasta lo imposible para que yo esté muy bien. Amén, amén. Dime fuerzas para estar de pie cuando nadie más lo esté En estos últimos días me guías con la profecía Dios es tan grande tu amor que no se puede evitar Y me acuesto meditando que otros fríos están pasando No merezco lo que me das tú del corazón, tómame Lo que pido me respondes en silencio y sin reproches Dios es tan grande tu amor que no lo puedo ocultar Dios es tan dulce tu amor que no se puede evitar Dios es tan grande tu amor que no lo puedo ocultar Dios es tan dulce tu amor que no se puede evitar Dios es tan grande tu amor que no lo puedo olvidar Dios es tan dulce tu amor que no lo puedo ocultar Dios es tan grande tu amor que no se puede evitar Hay una promesa maravillosa, la promesa que podemos tomar como base de nuestra fe en oración Y Marcos nos lo va a leer porque es una de tus promesas favoritas Quiero leer en Hechos capítulo 2 versículo 21 Dice y todo aquel que invocare el nombre del Señor ese será salvo Es una promesa maravillosa La oración nos abre la puerta a la salvación Absolutamente, por eso es nuestro privilegio orar Y en estos momentos le estamos pidiendo queridos que nos unamos en oración Fíjense que el pastor Juan Ruiz está agradeciendo a Dios porque Iris ya está en casa de vuelta Y esperamos su pronta recuperación, gracias a Dios Iris Oremos porque toda la familia acepte a Jesús como su Salvador y Señor Y eso es muy importante También nos piden agradecer por la salud de Carlos Guzmán Vázquez de la Ciudad de México Ya se presentó a trabajar Tuvo COVID-19, estuvo pasándola muy duro Pero gracias a Dios está bien Elena López, mis hermanos queridos Les agradezco mucho por sus oraciones y pongo en oración a la señora Laura Torres Mónica Agnes, Bea Cabria, Radinca, Jocelyn Torralba Para que Dios toque sus corazones Oremos porque Dios toque y cualquiera que invoque el nombre de Dios pueda ser salvo Por favor oremos por la familia Santos Urbina La hermana Arely dio positivo de COVID y pide nuestras oraciones Estaremos orando Buenas noches, nos comunicamos de Tuscla Gutiérrez Chiapas Pedimos oraciones en favor de nuestro hermano Juan Carlos Roblero Es docente de la Universidad Lindavista Campus Tuscla Está internado por COVID-19 Oremos, queridos hermanos Pedimos que Dios obre un milagro Pedimos fortaleza para la familia María Teresa Hernández Incluyan a mi hijo en la oración por un problema de salud Estaremos orando, María Teresa Hermanas y Fuentes, buenas noches Pido oración por mi hermana Graciela Acaban de internarla Está muy mal Dios interceda por ella Y nosotros también estaremos, queridos Hermanos, me gustaría que hagan una oración por mi matrimonio Dice otra persona Quiero que volvamos a comenzar una nueva vida en Cristo Amén Mi esposa se llama Celia Pastrana Y yo, Juan Manuel Somos de la Ciudad de México Estaremos orando Es la voluntad de Dios Porque lo que Dios juntó No lo separa el hombre Orar por la familia Cámara Flores de Mérida, Yucatán Vamos a estar orando Isaías Murillo Gracias por orar por la familia Ortiz Quintero Y por orar por muchas personas Claro que sí Un abrazo para ti, Isaías Rosa Burciaga Por favor, incluyan en oración a una prima Que se llama Elvira Yudí Ramírez Ochoa Se encuentra muy delicada de salud Vamos a estar orando, Elvira Maribel Figueroa Agradezco a Dios porque me ha dado fortaleza En los peores momentos Bendito sea Dios Pido que derrame sus bendiciones de salud en mi familia Y no solo eso Sino también la bendición De nuestro Dios y Salvador para tu familia Linda de Brutos Pongamos en oración a Claudia, mi hermanita Será intervenida quirúrgicamente Que Dios sea el médico divino Vamos a estar orando por tu hermana Linda Soy Lila Sosa Pido que oremos por los residentes de Texas Que están ya con varios días sin luz ni agua Vamos a estar orando Lili Estela Mares Pido oración por Mercedes Ramos Reyes Para que Dios le dé fortaleza Para salir de su tratamiento con bien Claro que sí, Mercedes Málaga Armando Orar por mi madre Vamos a estar orando por tu mamá Linda Gutiérrez de Brutos Oremos por todas las ciudades de México y Estados Unidos Afectado por los cambios climáticos Imagínate con este frío Tormenta invernal Problemas de luz y gas Vamos a estar orando Susana Alvarado Pido oración también por mi mamá Erika Reyes De salud y salud emocional Reina Esther Mora Cortés Orar por el pastor Eliseo Juárez Mora Vamos a estar orando Evelyn Hernández Dios los bendiga Pido oración por mí Por mi salud Evelyn estaremos orando por ti Y por Solina, Arturo, Mirta y Tila También que están todos con cáncer Dice, estaremos orando por ellos Constantino Martínez Oración por el hermano Martínez de Cadereita En el hospital Está muy delicado José Valenzuela Saludos desde Chile Un saludo cordial para ti José Pido oración por mi hermano Waldo Valenzuela Tiene cáncer avanzado Pero que para Dios nada es imposible Él cree en los milagros también Igual que tú Igual que nosotros Amén Oración por mi familia Beltrán Hernández Beltrán Cruz Especialmente por la salud de mis hijos Vamos a estar orando por tu familia La familia Beltrán Hernández Queridos Unámonos en oración Hagamos como lo que tú digas Como lo que tú mencionas Hagamos Guerra a Satanás A través de la oración Vamos a invitarles A que inclinen su rostro Allí donde estés Inclina tu rostro por un momento Y únete a nosotros Para orar por esto Me gustaría incluir A la familia Dick A la familia Verdugo Y a la familia Amarillas En Hermosillo Sonora Las tres familias Perdieron seres queridos Por causa del COVID Pero las tres familias Tienen la bendita esperanza Porque todos los que fueron al descanso Fueron creyentes del Señor Así que hay esa esperanza Para ellos también Hay varias familias más Alrededor Ustedes las conocen Todas ellas muy queridas Que han perdido Sus seres amados Oremos por ellas ¿Quieres orar por favor? Señor y Padre Gracias te damos En esta hora Porque tú nos permites Señor Confiadamente Acercarnos Al trono de la gracia Gracias te damos Señor Porque tú Has proveído A tus hijos e hijas De la oración Para acercarnos a ti Para vaciar Señor Nuestra vida Ante el trono de la gracia A los pies de Jesús Gracias Padre Porque Porque en la oración Podemos conectarnos Con la atmósfera divina Rogamos Señor Que cualquiera sea Nuestra experiencia Vengamos Señor Confiados a ti Depositemos nuestra vida a ti Y gracias porque tú Nos aceptas Y nos recibes Tal y como estamos No importa Cuán complicada Sea nuestra vida Ponemos en tus manos A todas estas familias Señor Que han sufrido Por causa de esta pandemia Que han perdido Algún ser querido Sabemos que tu Santo Espíritu Y confiamos que tu Santo Espíritu Habrá de consolarlos Señor Gracias por aquellos Que hemos estado fuertes físicamente Que no hemos sido contagiados Permite Señor Que podamos seguir sirviéndote De alguna forma Te damos gracias Por todas estas peticiones Que se han elevado En este momento Que se han presentado Peticiones de agradecimiento Señor Los depositamos En tus santas manos Para que conforme A tu misericordia Y tu voluntad Tú contestes Señor Cada una de ellas Ponemos en tus manos Aquellos que han visto Esta transmisión Aquellos que están luchando En su corazón Por aceptarte Señor Los ponemos En tus santas manos Para que tu Santo Espíritu Toque sus corazones Los fortalezca Y los traiga Señor Y a los que ya hemos creído En ti Señor Manténnos en el hueco De tu mano Y permite Señor Que a través de la oración Nuestro espíritu Sea fortalecido Hasta que podamos Encontrarnos contigo Y verte Señor Y verte Señor Cara a cara Bendice este programa Esta transmisión El ministerio del pastor Quillono Y el equipo de trabajo Gracias Señor Porque hay todavía Corazones dispuestos Para hacer este tipo De programas Y transmisiones Rogamos por esta institución Señor A la que tu mantienes Y fortaleces Gracias Padre Por escucharnos En Cristo Jesús Amén Amén Muchas gracias Marcos Por estar con nosotros Gracias por la invitación Gracias Es un privilegio Gracias a ustedes Queridos amigos Por estar un momento Con nosotros Desde luego Para obtener esa paz A través de la oración De fe Recuerden que estamos Al filo de la eternidad Un momentito más Y estaremos ya En el reino de Dios De gloria Pero mantengámonos Cerremos filas Mantengámonos firmes Y sin fluctuar Nuestra profesión de fe A través de la oración No descuide De la oración Recuerda que hay promesas La Biblia dice Orad sin cesar Pero dice también Estad siempre gozosos Dando gracias a Dios Por todo Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Que la gracia Del Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión Con el Espíritu Santo Sean con todos ustedes Nos vemos la próxima semana Amén El amor del Padre Y la mano